Cadena 3, la televisión más abierta. ¿Por dónde? Por Cadena 3. El día de hoy nos acompaña en el foro de No Lo Cuentes, mi amigo Mauricio Martínez. Él viene a presentarnos su lado. ¿Ve? ¿Saben qué? Si alguien es trabajador, terco, necio y talentoso, arrabiase al señor Mauricio Martínez. ¡Fuerte el aplauso! Vamos a escucharla. Adelante, amigo. Gracias. Adelante, señor. Gracias. Me sentí, amor, temido al llegar a ti, tan perdido como el barco sin timón. Del trabajo a casa esclavo de mi reloj, sin apenas tiempo ni parar, amor. Amor, un relámbago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremoto sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito sentir librar mi cuerpo. Corazón, 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 que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer, haz que hierva la sangre por mis venas. Corazón, corazón, necesito amor. Amor, llévame a ti, esperaba como nieve el sol, esperaba que vinieras hoy por mí. Amor, un relámbago en la oscuridad, amor, latigazo de electricidad, amor, terremoto sacudiéndome, la noche se convierte en día junto a ti. Corazón, 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 yo te pido amor, necesito sentir librar mi cuerpo. Corazón, corazón, haz que otra vez en tus brazos me vuelva a estremecer, necesito tenerte para mí. es y para mí. Muy bien, querido Mau, ¿cómo estás, amigo? Muy bien. Oye, Lado B. Oye, qué nuevas rolas son, entiendo que son canciones interpretadas por mujeres, todas ellas. Son canciones que es la primera vez que un hombre se atreve a grabarlas. Yo te pido amor que acaban de oír. No, 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 no. Por favor, por favor. A que no le cuentas. A que no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo. Esa la cantaba Ethnita Nazario y se la compuso Laureano Brizuela. Así no te amará jamás. Así no te amará jamás. solo otra vez y es una balada bien bonita que se llama yo no sé vivir sin ti no sé cómo decírtelo porque alguien como tú a ver, a ver, rápido, cambiemos luna mágica que la gran Rocio Vangelis cantaba y la canto a dueto con ella también wow, oye, no renunciaré no renunciaré Gustavo Dorfue Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos